Si usted, mi querida socia, no conocía todos los beneficios y bondades que la zanahoria blanca le puede brindar, aquí preste mucha atención porque yo se los voy a contar. La zanahoria blanca es una verdura que aporta muchísimos beneficios a la salud, ayuda a retrasar el envejecimiento gracias a su alto contenido de antioxidantes y betacaroteno. Además, debido a sus elevados niveles de betacaroteno, también ayuda a mejorar la vista y a evitar la ceguera. Esta increíble verdura es considerada como un elixer de la juventud, ya que también ayuda a expulsar cálculos biliares. Es excelente para eliminar las toxinas del organismo. Estudios recientes demostraron que la zanahoria blanca posee un compuesto esencial que ayuda a prevenir el cáncer. Los resultados demostraron que una toxina natural llamada falcarinol es capaz de reducir un tercio los riesgos de desarrollar cáncer. La zanahoria también posee un ácido fólico que es indispensable para prevenir la anemia y ayuda a reducir el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. Este maravilloso tubérculo es rico en vitamina B3, que es indispensable para el buen funcionamiento del sistema digestivo y del sistema nervioso. Ahora que conoce todos sus beneficios y bondades, dígale sí a la zanahoria blanca e incluyala en su dieta diaria. Gracias al querubín, yo no sabía que le decían Martín, Martín, el querubín. Pero sé que yo, por ejemplo, sí consumo bastante zanahoria blanca en cremas y sobre todo en puré de zanahoria blanca es muy rico. Mira, mi papi era aficionado a comer la zanahoria blanca, pero ahí es una cosa súper importante para aquellas personas que tienen cálculos renales, cálculos biliares. Súper, súper bueno comer el puré de zanahoria blanca o comer la zanahoria blanca. También para aquellos que tienen arenilla, también les funciona. Tiene alto beta caroteno, no porque crean que como es blanca no tiene beta caroteno, pues tiene mucho más beta caroteno que la amarilla, que la naranja. Así es que es muy beneficiosa, así que por favor, enséñenle a sus hijos también esta sana costumbre de alimentarse con zanahoria blanca. Ok, perfecto.